¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Eso es la música! ¡Baino con Erpa! ¡Bailando, tocando! ¡Bailando, tocando! ¡Bailando! 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 ¡Bailando, tocando! ¡Bailando! ¡Bailando, tocando! ¡Bailando, tocando! Así nada más te baila, así nada más te goza, para mis amigos de Juanoco, Tancas. Nos vamos, provincia de Marañón, Jeremías Pinedo, Chapultito Fabián, Guateybamba, Canchabamba, Villanflores. Cuando yo andaba sufriendo la culpa de la lloviendo. Cuando yo andaba sufriendo la culpa de la lloviendo, la culpa de la lloviendo. Si me te llegue, no si me te llegue, no una comida ni un jamás. Hay que tomar, hay que bailar, la vida se ha hecho para llorar. Si me te llegue, no si me te llegue, no una comida bajo tu mar. Hay que bailar, hay que gozar, la vida se ha hecho para brillar. Así nada más. ¡Ay, ay, ay! Así se baila, así me gusta. Vamos, Chapultito Fabián. ¡Ajá! Así nada más. ¡Ajá, rica, se baila! ¡Mirá cómo toca, chamoco! ¡El satanés del arpa! Así nada más se toca, así nada más se baila. Para mis amigos de Ancash, de Huánuco, y sus tradiciones. ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Zapadeando, zapadeando! ¡Ay, ay, ay! ¡Opera!